Hey que pasa amigos de youtube el día de hoy compré esta figura de carnage en facebook en un grupo de coleccionistas de titan hero series y pues me la vendió un usuario que se llama fer ramírez herrera y pues es un excelente vendedor y pues como pueden ver me vendió esta pieza de carnage y pues tiene unos detallitos por ejemplo los ojos que están despintados y también los dientes se los puedo arreglar claro que si pues se lo puedo pintar es muy fácil y también las venas las tiene de color negras y también las tiene despintadas pero eso no es problema y en el pie también tiene un detallito que también se lo puedo arreglar es muy fácil también está muy genial esta figura y pues aquí está la figura con su caja así luce se ve bastante genial amigos y pues qué bueno que por fin tengo esta figura en mi colección y pues valió la pena ir por ella a recogerla no pues este suscriptor me contactó bueno yo lo contacté yo pregunté por él y pues me dijo que si su hermanito podría asistir a la entrega para tomarnos una fotografía y pues aquí están viendo la foto en pantalla fue una muy buena experiencia una experiencia maravillosa y pues es mi primera vez tomándome fotografías con un suscriptor y pues también le firmé una figura de anti-venom y pues está muy genial eso y pues él me dijo que este carnage tenía los brazos flojos y pues si amigos vean tienen los brazos flojos pero pues ya sabemos cómo arreglar ese ese detalle pues vamos a usar liguitas para el cabello ya saben si no han visto mi vídeo vayan a verlo eso es como soluciono este tipo de problemas y pues en sí la figura está muy padre me gustó muchísimo y ya tengo este personaje ya tengo a Kletus Kasady en mi colección y bueno amigos esto ha sido todo por hoy si te gustó el vídeo por favor dale like compártelo y suscríbete si no lo estás nos vemos hasta la próxima y bueno pues como ya saben Carnage se va a unir a mi colección el día de hoy y pues es la primera vez que veo un Carnage en persona y pues bueno ya lo voy a poner en mi colección ahí está lo voy a poner junto a Venom y a Lagarto claro que sí wow se ve espectacular amigos ya tengo al dúo dinámico a Venom y a Carnage los dos simbiontes que van a luchar contra Spider-Man próximamente próximamente